¡Beauties! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Fefi, por si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida a esta familia de beauties. Y espero que si te gusta, te unas y te suscribas. Es gratis, sin costo alguno, sin cargos por servicio. Y mira, tienes videos garantizados tres veces por semana. Subimos videos a este canal todos los domingos, martes y jueves. Así que mira, quédate pendiente porque vamos a comenzar. Y como pudieron ver en el título, hoy tenemos la reseña de la Cake Palette de la marca Glam Light. Y estoy súper emocionada por hacer esta reseña con ustedes. La paleta la estuve recibiendo ya hace semanas pasadas, pero ya por fin me senté a grabar esta reseña con ustedes. Quiero que vean este empaque, está súper bonito. O sea, miren, es una forma de un horno de estufa, obviamente, haciendo alusión a la temática de esta paleta que es un pastel, un bizcocho. Y como ustedes saben, Glam Light se caracteriza en hacer paletas con temática de comidas. Su lanzamiento así, que lo llevó al estrellato, como yo digo, fue la Pizza Palette, luego la paleta de la hamburguesa, la paleta de taco, la Paint Palette. Que esa no tiene que ver con comida, pero está espectacular. De esa tenemos reseña en el canal. Les voy a dejar el video aquí abajo o como video sugerido. Y pues ahora nos llegan con esta que es la Cake Palette. Obviamente, muy a los Glam Light, muy original, espectacular. Esta paleta está divina. En la parte de atrás viene lo que es la formulación de esta paleta. Viene con 20 sombras. Miren esos colores, espectacular. Es una marca cruelty free y vegana. Y tiene una vida de 18 meses. Pero yo creo que ustedes abran con esto juntamente conmigo. Abrir esto juntamente. Porque se abre de una manera espectacular. Si las paletas anteriores les ha gustado, esta van a flipar. Porque de verdad que yo no sé quién le hace los diseños al artista gráfico de esta marca. Pero es un crack. Es un crack el artista gráfico de esta marca. Porque tiene una visión, una forma de cómo traer el concepto a nuestras manos. Que es que me voy a imaginar yo que voy a tener una paleta con una estufa, con un horno de cocinar. Pero nada, vamos entonces a echarle un ojito nuevamente al empaque. En la parte de adelante miren los detalles de los botoncitos, todo eso. Aquí y aquí cómo se ve la paleta que dice Cake Palette. Que es ese bizcocho que tenemos ahí horneando. Y vamos entonces a abrir esta paleta. Estoy súper emocionada de abrir esta paleta con ustedes. Y obviamente vamos a abrirla como corresponde. Cuando estamos horneando un bizcochito y queremos verificar si ya está listo. Vamos a ver si ya se puede sacar de este horno. Yo creo que sí. Abrimos así la puertica del horno. Pero es que miren qué cosa más hermosa. Y aquí abrimos también para darle paso a lo que es la estrella de este video. La Cake Palette de Glam Light. Miren qué cosa más hermosa. Sé que está brutal, brutal de bella. Sacamos la paleta por aquí. Y nos queda lo que es el empaque. Está súper genial. Es magnético. Está chulísimo. La paleta luce de esta manera. Una vez la sacamos de nuestro empaque. Y a quién no se le antoja comerse un pedazo de bizcocho con esta paleta al lado. No hay dieta que valga. Pero es que está espectacular. En la parte de atrás miren qué cosa más original. Vienen los Nutrition Facts. Que es como cuando compramos los productos así en el supermercado. Está espectacular. Pero realmente lo que vienen son con los ingredientes. Y ahora sí. Ahora sí vamos a abrir esta belleza de paleta. Viene con un plástico protector. Lo cual está genial. Y ahora sin más nada vamos a abrir esta belleza. A la una, a las dos y a las tres. Miren qué cosa más hermosa. Por amor a Dios. Miren esos tonos qué bellos. De verdad que están súper vibrantes. Y los nombres de las sombras están espectaculares. Porque son con alusión a los ingredientes que utilizamos para hornear pastelitos, bizcochos. Me encanta. Y de este lado tiene un espejo la paleta. Miren qué cosa más hermosa. Lo cual está genial. Y lo más que me gusta es que se puede voltear. Porque si agarro una sombra y luego la utilizo así. Agarro mi paleta por aquí. Tengo mi espejo y puedo utilizarlo. Me maquillo. Cojo la sombra y la volteo. Y está súper cómoda para compartir el espejo de esta paleta. Wow. Vamos a echarle un ojo a estos tonos. Quiero que ustedes vean qué belleza. Cómo vibran esos tonos en la paleta. Pero vamos entonces a adentrarnos directamente a los swatches. Y luego de los swatches comenzamos a jugar con esta paleta. La Cake Palette de Glam Light. Vamos a la cámara y vamos entonces a comenzar. Y esos swatches me dejaron como que babiándome. Como así. Oh my God. Está espectacular. Voy a coger esta brochita de difuminar. Y me voy entonces por este tono que se llama Peach. Y ese va a ser nuestro tono de transición. Porque es una paleta colorida. Cómo no vamos a hacer un look colorido. Así que voy a agarrar mi sombra Peach. Y miren la pigmentación. Qué espectacular. Sacudimos bien. Y esa sombra la voy a estar llevando aquí. En lo que es el centro de mi cuenca. Así que vamos a depositar esta sombra aquí. En lo que es el centro de nuestra cuenca. Y me gusta mucho la pigmentación que tiene esta paleta. Si hay algo que yo disfruto mucho es la fórmula de la marca Glam Light. Es una buena, buenísima fórmula. Aunque es una marca independiente. De verdad. Tiene una fórmula excelente. No tiene que envidiarle nada a marcas grandes. Así. Tiene una fórmula espectacular. Así que vamos entonces a distribuir este tono Peach por toda nuestra cuenca. En forma circular. Continuamos con el tono dulce de leche. Y este tono está espectacular. Ese tono de dulce de leche lo vamos a utilizar aquí arribita. Para difuminar lo que es el tono Peach. Sacudimos bien la brocha. Y vamos entonces como que a entremezclar esos dos tonos. Y lo vamos aquí entremezclando. Y miren que bonito se fusiona ese tono juntamente con el tono Peach. Se ve espectacular. Me gusta muchísimo. Así que lo vamos a fusionar. Y me gusta mucho el efecto de esos dos tonos juntos. Se ven. Se ven súper, súper lindo. Me voy ahora por este tono Raspberry. Este fucsia que está espectacular. Y ese fucsia lo voy a estar concentrando en lo que es la V externa. Voy a sacudir bien, bien, bien la brochita. Y miren que miren esa potencia. Voy a posicionarlo aquí. En la esquinita de mi V externa. Solamente ahí lo voy a estar llevando. Ese tono es que miren que cosa más divina. Por favor. Miren esto. La verdad está brutal. Espectacular. Wow. Vamos a colocarla por acá. Y ahí la tenemos. Me gustan porque son sombras fáciles de trabajar. No batallo mucho en difuminarlas. Ustedes pueden ver cómo se entremezclan una con la otra. De verdad que está buenísima, buenísima. De verdad. Vamos entonces a posicionarla ahí en la V externa. Y me gusta mucho cómo se van funcionando estos tonos de este maquillaje. Como pueden ver estuve cortando la cuenca afuera de cámaras. Creo que me voy entonces por este tono guava que está hermoso. Ustedes pueden ver el swatch de esa sombra que es una mezcla entre rosado, dorado. Es como un dúo cromo. Está espectacular. Voy a tomarlo con esta brocha sin humedecer porque quiero probar realmente cómo funciona la fórmula. Y lo voy a posicionar inmediatamente luego del tono raspberry. Voy entonces a colocarlo aquí, a depositarlo. Y miren qué bonito se ve. Está bien, bien bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta muchísimo. Vamos a posicionarlo aquí. Miren qué bonita hace esa transición ahí con el fucsia. Me gusta muchísimo. Solamente lo voy a llevar en esa parte de ahí. Este tono que vamos a depositar es el tono cinnamon, que es este que está aquí. Que se ve divino. Es que esta paleta está... Hasta ahora hemos trabajado más de cuatro sombras y ninguna hasta ahora me ha decepcionado. Así que voy a aplicar esta sombra en lo que queda de nuestro párpado móvil. Y miren eso. Wow. Se ve tan linda. Y lo más que me gusta, mis amores, es que no he tenido la necesidad de humedecer en lo absoluto ninguna de las sombras. Se ha aplicado excelentemente. Ustedes pueden ver. Miren qué cosa más espectacular. Tan divinas. Así que esa sombra cinnamon la voy a estar posicionando en lo que queda de nuestro párpado móvil. Y la vamos a entremezclar aquí. Y se ve súper, súper linda. Continuamos con este maquillaje. Y como pudieron ver, estuve colocando pestañas postizas. Y quiero darles a conocer que estuve colocando estos tres delineadores en la línea de agua. Como pueden ver, en el primer lugar estuve colocando este Aqua en lo que es la esquina interna. Luego estuve colocando este azul. Este es de Italia Deluxe. Y por último, este violetita. Estos dos son de Colourpop y este es de Italia Deluxe. Me gusta muchísimo esa combinación. Vamos entonces a retomar nuestra paleta, la Cake Palette. Y vamos a continuar con nuestro maquillaje. Y creo que ahora me voy entonces por estos tonos de este lado de la paleta. Quiero utilizar la mayoría de tonos posibles para que esta reseña pueda ser bastante completa. Y tenerle una idea para explicarles de cómo son los tonos, cómo funcionan. Vamos a tomar una brocha de detalle. Y me voy por el tono Ice Mint. Este que está aquí. Espectacular. Voy a sacudir bien. Y ese tono lo voy a concentrar aquí en la parte de abajo. Bien a ras de pestaña. Así que ya saben. Vamos a sacudir bien esa brochita. Y nos vamos aquí en la parte de abajo. Me gusta mucho la pigmentación de esta paleta. Es que está espectacular. Y ahí lo posicionamos. Lo mismo del otro lado. Tomamos nuestra sombra. Y la vamos a posicionar aquí a ras de pestaña. Ahí la tenemos. Se ve súper, súper linda. Tenemos aquí un arcoíris en estos ojos. Me encanta hacer estos looks coloridos. Uno como que le da rienda suelta a la imaginación. De verdad que está muy, muy buena esta paleta. Voy entonces con el Blue Raspberry. Este metálico azulito que está aquí. Voy a tomarlo con esta brocha. Y se adhiere muy bien la sombra. Y este lo voy a colocar aquí a continuación. Bien a ras de pestaña. Wow. Miren esa pigmentación. Está espectacular. Así que lo vamos a poner aquí. Luego del tono Ice Mint. Y ustedes pueden ver que la sombra se trabaja muy bien. Y me gusta porque no he tenido la necesidad de humedecer ninguno de estos tonos metálicos. Esto está divino. De verdad que sí está espectacular. Vamos entonces a colocarlo de este lado también. Voy a tomar un poquito más con mi brochita. Sacudo bien. Y luego lo ponemos aquí. Wow. Se ve súper, súper lindo. Me gusta mucho ese azul. Está muy bonito. Último tono para la parte de abajo. Me voy por este que se llama Purple Frost. Y lo voy a colocar en la parte restante de aquí. Justo aquí al final. Y miren que pigmentación. Wow. Se ve espectacular. Y así es como luce nuestro look final. Utilizando la Cake Palette de Glamlite. Este look me encanta muchísimo. Tenemos un arcoiris literalmente en los ojos. Pero no me desagrada porque todas las sombras se fusionaron súper, súper bonitas en este maquillaje. ¿Qué tengo que decirles de esta paleta? Está muy, muy buena. Está adivina la paleta. Se las recomiendo. Vayan a por ella si tienen la oportunidad. Glamlite hace envíos internacionales. Y de verdad la paleta está muy buena. Tiene un excelente precio para la calidad que nos están dando. El empaque y todo lo demás. Está muy bueno. Estuvimos utilizando alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sombras en total para este maquillaje. O sea que de las 20 utilizamos casi, casi la mitad. Ah, o sí, 10 con esta que fue la que utilizamos también para la transición. Así que utilizamos 10 sombras en total en esta paleta de las 20 que nos trae. Y ustedes pudieron ver el resultado. Me ha gustado muchísimo. Quise usar algo más cálido en la parte de arriba y darle un poquito más, un poquito de color diferente para no dejar de lado estos tonos que están divinos. Me muero por probar este K-Line que está wow. Eso lo dejaremos para otro video porque quiero hacer más maquillajes con esta paleta. Tal vez hagamos un 2x1 si a ustedes les interesa. Déjamelo saber en los comentarios si quieren que haga un 2x1 con esta paleta porque está espectacular. Se puede hacer muchísimos maquillajes con estas sombras. Wow, es que me vienen a la idea muchas ideas. La calidad, los mates muy cremosos. Así que estos tonos como el Raspberry y el Ice Mint, el Purple Frost son un poquito polvosos. Así que es bien importante cuando agarremos la sombra con la brocha, sacudir bien bien para que no tengas problemas de residuo. Pero se difumina muy bien, pigmenta. Ustedes vieron los metálicos, shimmers. No tuve la necesidad en lo absoluto de humedecer la brocha. Se trabajaron muy, muy bien. Lo cual me parece genial porque si tú inviertes en una paleta y te brega, te funciona de esta manera, es una maravilla. Así que te recomiendo esta paleta. Si estás buscando algo colorido para esta primavera, verano que ya viene en camino. Esta es una buena opción. Tienen unos tonos que están espectaculares. Ustedes pudieron ver los swatches. Pero es que quiero mostrárselos nuevamente. O sea, esto es un anaranjado con subtono dorado. Esto es un rosado que tiene dorado, violeta, según como de la luz. Y este dorado, que es el cinnamon, tiene dorado como verde y rosado. Es que sé que tiene unos tonos, wow, maravilloso. Una combinación de tonos espectacular. Así que para mí tiene 10 chocolates. Me ha encantado. Desde la creatividad del empaque, la paleta y la calidad de las sombras están buenísimas. Se las recomiendo. Déjame saber si tienes esta paleta y si vas a ir a por ella. Vamos a hablar un ratito en los comentarios. Y si has probado la fórmula de Glam Light, que es una muy muy buena. De verdad que está buenísima esta fórmula. Así que déjame saber si te gustó este maquillaje. Si deseas un 2x1 de esta paleta en el canal. Porque de verdad, wow, tengo como que muchas ideas para próximos maquillajes con esta paleta. Y es una paleta que me veo usándola bastante ahora en primavera, verano. Si te gustó este video, pulga arriba. Cualquier comentario o sugerencia, déjamela en la parte de abajo. Vamos a hablar un ratito sobre esta marca Glam Light y esta paleta. Y si tienes alguna de las otras paletas que estuvo lanzando anteriormente. Déjamela saber en los comentarios. Si te llama la atención. Si pasas de ella definitivamente. La fórmula te la recomiendo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Están todas en la cajita de descripción. Compartir este video para que esta familia de beauties siga creciendo. Mira, un pulgarcito arriba. Suscríbete. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de beauties? Mira, es totalmente gratis. Subimos videos a este canal todos los domingos, martes y jueves. Así que no tienes excusa para no perderte ninguno de estos videos. Y tenemos contenido bien chévere. Si tienes alguna petición, también la puedes dejar en los comentarios. Me despido de ustedes como siempre. Hasta otro video. Besitos, Moax. Bye.